Esta es nuestra imagen del día. Nuevamente, la libertad de prensa es objeto de censura, esta vez con amenazas de muerte a un periodista en el departamento de Bolívar. La libertad de expresión es un deber constitucional y cada vez está siendo violentado por diferentes actores. Se hace necesario que los organismos del Estado tomen cartas en el asunto y eviten que ese tipo de manifestaciones que atentan contra el libre ejercicio de la profesión amenacen nuestra democracia. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muchas gracias por elegirnos. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como Las Noticias de Telecaribe 630. Y hoy, como todos los días, tenemos 15 bolsas reciclables para entregar a todos nuestros televidentes que nos envíen una fotografía tipo selfie. Y es que además, usted debe enviarla al número que aparece en pantalla, 301-517-9042, solo vía WhatsApp. Entonces, estos son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Gobernador de Bolívar, rechaza amenazas de muerte a periodista y encabeza protesta de comunicadores. William Restrepo, reconocido periodista y conductor de noticias, galardonado a cuatro premios Emmy, cuestiona estudio con el que se fundamentó pliego de condiciones para licitación de programas de opinión en Telecaribe. Pliego de condiciones de licitación de programas de opinión en Telecaribe son una censura velada. Catedrático y defensor de la libertad de prensa expresa preocupación. Como medida transitoria, fue trasladado a la cárcel distrital del Bosque el asesino y violador de la joven estudiante del SENA. En riesgo, preacuerdo del exgobernador Alejandro Líos con la Fiscalía por presuntamente esconder bienes. El ente investigador ocupó dos nuevas fincas de propiedad del exgobernador en el departamento de Córdoba. Fuertes vientos en el Caribe colombiano son los peores en los últimos años. Y espere mañana, Día de Inocentes, especial de la bitácora política. El uruguayo Sebastián Abreu logró un Guinness Record. En instantes se lo contamos. Shakira tendrá su gira en junio de 2018. Les cuento más detalles al final de la emisión. Muchísima atención esta mañana. Diferentes asociaciones periodísticas rechazaron las amenazas de muerte de las que fue objeto el comunicador Carlos Figueroa y que involucran a un funcionario de la gobernación de Bolívar y al exesposo de una concejal detenida por hechos de corrupción. El periodista Carlos Figueroa Díaz, director del portal Ideas Políticas, denunció ante la Fiscalía General de la Nación amenazas de muerte que provienen de un funcionario de la gobernación de Bolívar y del exesposo de la concejal Angélica Hott, quien se encuentra recluida en la cárcel San Diego de Cartagena, vinculada a una investigación por hechos de corrupción. Las amenazas provienen de un señor llamado Oscar Echeverry y de otro señor llamado Raúl Fernández. Estas personas dicen ser amigos de un ex concejal de la ciudad de Cartagena que está siendo procesada. Figueroa Díaz teme por su vida porque las amenazas fueron contundentes y de manera presencial cuando se encontraba en un establecimiento público de la ciudad. Esta mañana se realizó un plantón aquí en Cartagena. ¿Usted sintió el respaldo de la gente? Esa cosa mala que fue el atentado a la libertad de prensa, las amenazas en mi contra se convirtió en una cosa buena y es que el gremio periodístico ha estado ahí apoyándome, respaldándome, al igual que las diferentes agremiaciones, fedores, ciudadanos, las autoridades civiles de la ciudad. En la mañana de hoy estuvo el gobernador de Bolívar, la secretaria del interior, la señora Yolanda Huón, en cuanto supo de mi situación, se apersonó, me asignó un funcionario que me ha acompañado en todo este trámite. Y bueno, yo no me siento solo, me siento acompañado y cuando tú te sientes acompañado de la gente, pues como que es más fácil mirar el problema. Las organizaciones periodísticas se rechazaron el hecho que atenta contra la libertad de prensa. Esto ya se está volviendo costumbre en Colombia, donde los periodistas, a pesar de basarse en la realidad, no la pueden informar porque los gobernantes esto lo toman como una amenaza o como algo que atenta contra ellos. Y es por eso que se presenta esto, por ejemplo, en Cartagena, donde este periodista ha recibido amenaza de muerte por parte de algunos familiares de un funcionario, porque este se ha dedicado a informar lo que realmente debe ser informado como lo debe hacer todo un periodista. En los últimos años, en Cartagena de India, seis periodistas han sido amenazados de muerte. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y seguimos con más. El estudio en el cual se basó la apertura de la suspendida licitación de programas de opinión en Telecaribe, lo hizo una empresa en Dos Quebradas, Risaralda. El estudio, que costó más de 300 millones de pesos, fue cuestionado por expertos en periodismo, derecho y telecomunicaciones. Ellos denuncian que hubo un manejo oscuro de tal contrato y que la politiquería está acabando con el canal. ¿Qué está pasando con el canal regional Telecaribe? Graves denuncias tras el presunto oscuro manejo de la televisión pública regional, hizo el reconocido periodista y catedrático William Restrepo. Galar Dorado con cuatro premios Emmy, periodista de guerra en Kosovo, en la civil y la internacional. Cubrió información sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Pero, ¿quién más que un peregrano de su talla para explicar que la empresa contratada por el canal regional Telecaribe para realizar el estudio base de la licitación para programas de opinión, no es más que una farsa, un estudio amañado? La corporación Mi Ciudad, dueña del millonario contrato, no tiene la menor idea sobre la televisión. Despreciaron a la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Autónoma, la del Norte y la Sergio Arboleda, que hubieran podido hacer un estudio más serio sobre el tema. Agrega, ¿quiénes están al frente de la dichosa empresa de Dos Quebradas? Esta empresita es manejada por la señora Ana Milena Flores Agudelo y en la junta directiva se sientan su señora madre y otros dos familiares. Despachan desde la cocina de una casa alquilada en estrato 3 de Dos Quebradas, pero ellas viven en otra zona de ese municipio. La casa permanece cerrada la mayor parte del tiempo, no tienen empleados y uno se pregunta, ¿cómo lograron conseguir un contrato de ese monto y con Telecaribe? Todo es sospechoso. Desde el micrófono le jaló la oreja al ministro. ¿Y dónde está el ministro de las TICS, David Luna? ¿Qué es lo que hace con los canales regionales de televisión que no sea prolongar la explotación política de los medios del Estado? Y también le jaló la oreja a los gobernadores. Solo están interesados en utilizarlos para demostrar lo que tienen que hacer por mandato de los electores y por el sueldo que reciben. Pero no sería solo este experto. Desde Bogotá, el licenciado en ciencias sociales, especialista en pedagogía y magíster en sociología de la educación y además abogado con especialidad en gestión pública, Juan Carlos Garzón, analizó qué pasa con Telecaribe. A nuestro juicio, la situación que han provocado los servidores públicos que desempeñan los cargos de gerente y miembros de la Junta Directiva del Canal Regional Telecaribe en relación con la eventual salida del aire del programa Versión Libre después de 25 años de servicios es supremamente grave desde el punto de vista jurídico-político y desde el punto de vista del correcto cumplimiento del marco constitucional, legal e institucional de la televisión en Colombia, particularmente en materia de televisión. Garzón, en calidad de especialista de regulación y gestión de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, le dio lectura al manejo del estudio base de la licitación. Dentro de su objeto social no cuenta expresamente, digamos que sus actividades tengan que ver con el marco de las políticas de tecnologías de la información, de las comunicaciones o de la televisión, lo que podría señalar una eventual falta de experticia por parte de quien ha desarrollado ese proceso. No es un juego de suma cero donde aquel que ha obtenido la mayoría electoral en una región determinada se queda con el control de todas las empresas, se queda con el control de todos los medios de comunicación regionales y en consecuencia intenta excluir a los perdedores o a aquellos que constituyen la minoría política. ¿Intereses políticos alrededor del canal y la censura de prensa de versión libre en Telecaribe? Toda vez que en otras eventualidades como las de los canales privados nacionales, RCN y Caracol en su momento y posteriormente el canal 1, se concedió la prórroga a las personas que venían prestando el servicio, entre tanto se definía de fondo el tema de la preparación de los pliegos y de los estudios necesarios para los procesos contractuales. No se entiende entonces por qué en el Estado de Colombia a unas personas se les brinda un tratamiento diferencial en relación con la prórroga de los contratos y a otras personas se les pone en la condición de inminente cierre de sus programas de opinión. Que dos eminencias en periodismo, derecho y telecomunicaciones llegan a un punto de encuentro en el cual versión libre es censurado por ser la piedra en el zapato de quienes manejan a su antojo el canal, no puede ser coincidencia. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y en otros temas de manera provisional y mientras se cumple el juicio oral, permanecerá en la cárcel distrital El Bosque, Levith Rúa Rodríguez, el violador y asesino de la joven estudiante del SENA, Gabriela Romero. Bajo estrictas medidas de seguridad, pero también he pedido de gritos de rabia y rechazo, fue trasladado desde la URI hasta la cárcel distrital El Bosque, Levith Rúa Rodríguez, el violador y asesino de la joven estudiante del SENA, Gabriela Romero. Rúa, quien haya sido llevado a la cárcel modelo el día anterior, pero que no fue recibido porque según el sindicato del INPEC, no existían las condiciones de seguridad para proteger su vida, fue enviado por solicitud de un juez a la cárcel distrital El Bosque. Esto luego del rechazo y las molestias que generó entre los familiares de la joven Gabriela Romero, su posible traslado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. La madre de la joven esta mañana a las afueras de la URI manifestó su preocupación. Me lo pasan para Valledupar, pasa lo mismo que la vez pasada, que estuve en Valledupar seis años y medio, por un crimen de doce años, ocho meses, y pidió un permiso y en dos días trató de violar y le partió la mandíbula a una muchacha en tres pedazos. Al tiempo que aseguró que el responsable del asesinato de su hija debía responder por sus hechos. Según la Fiscalía, Levit Rúa deberá permanecer en Barranquilla a la espera de que se inicie su juicio oral, no solo por el caso de la joven Gabriela, sino también por las más de diez investigaciones formales que se adrieron en su contra luego de conocerse el macabro asesinato del estudiante del SENA. Ten y con esta información hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más aquí en las noticias. No te cambies, ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. En la Super Salud vigilamos que se cumplan las normas del sistema de salud y se respeten los derechos de los usuarios. Por eso, si usted tiene algún problema con la atención en salud, contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas en Bogotá o a nivel nacional, también a través del chat o el formulario en línea de nuestra página web y conozca más de nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Es Navidad, época de reconciliación. Con Super Heroes, regala paz y gira amor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Te desea Super Heroes. Vigilado y controlado, Mintic. Vive las fiestas de fin de año con responsabilidad, seguridad, respeto y convivencia. Ilumina tu vida. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. ¿Por qué arriesgar tu vida? Utiliza las hebras para cruzar. Cruzarlas, salvavidas. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En esta época de fin de año en la que estamos buscando un regalo para hacerle a nuestros seres queridos, queremos invitarlos a que hagamos el mejor regalo de todos, la vida. Regalemos una Navidad en paz. Sin armas, sin niños quemados, sin riñas y sin accidentes. En el Atlántico Líder. La Navidad la celebramos juntos, pero la seguridad la hacemos todos. Gobernación del Atlántico. Las Camelias, líderes en cambio de aceite. Diez almacenes para una mejor atención. En el hotel Parking by Radisson, celebra con los que más quieres la gran fiesta de San Silvestre el 31 de diciembre. Champagne, buffet, uvas, rifas y música en vivo. 150 mil pesos por persona. Reserva tu cupo ya. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, caso de testaferrato, estaría en riesgo el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y el exgobernador Alejandro León. Su padre y otros familiares podrían ser procesados, según confirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez. El principio de oportunidad que actualmente tiene el exgobernador de Córdoba Alejandro León con la Fiscalía General de la Nación y que garantiza los beneficios judiciales de hasta un 50% en la rebaja de la pena, podría caerse por presuntamente ocultar bienes. Así lo indicó el fiscal general de la Nación, Héctor Humberto Martínez, luego de que esta mañana se incautaran dos predios, avaluados en más de 1.200 millones de pesos que habrían sido comprados con los dineros saqueados de la gobernación de Córdoba. De acuerdo al manifestado por el fiscal, el padre de León y otros familiares también serían investigados, se prestaron para ocultar las propiedades del exmandatario. Se está trabajando para iniciar procesos de imputación por testaferrato y delitos conexos en relación con el señor Alejandro León de la Espiella y quienes hayan servido de testaferros para intentar legalizar activos de naturaleza ilícita que fueron adquiridos en época de la gobernación de Alejandro León. En total son seis los predios hasta ahora incautados por la Fiscalía al exgobernador Alejandro León que habrían sido comprados con dinero del erario público que fueron entregados en el principio de acuerdo con la Fiscalía. Desde el año 2013 no se registraban vientos tan fuertes como los de este año donde se espera que superen los 70 kilómetros por hora. De acuerdo con la Capitanía de Puerto de Barranquilla, los fuertes vientos registrados en los últimos 15 días han sido superiores a los de 2016 ya que en el año anterior nos habían dado brisas de 50 nudos y en esta temporada están en los 56, es decir a más de 100 kilómetros por hora. En el 2015 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales lanzó una alerta por el aumento de la velocidad de los vientos que estaban en los 56 kilómetros por hora y en el 2014 los nudos eran en algunas regiones de 16 de acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Cartagena. Desde el 2013 en el Caribe colombiano no se presentaban vientos con tanta intensidad. Asimismo el IDEAM advierte que la alerta roja se mantiene ya que en las próximas 48 horas estos vientos seguirán con fuerza. Es que en la parte central de la región Caribe, en la parte baja de la atmósfera se tiende a incrementar un poco la velocidad del viento el viento predominará más o menos de la dirección noreste. Ante esto la Capitanía de Puerto de la capital del Atlántico mantiene restricciones que han llevado al cierre del terminal marítimo en algunos casos desde las horas de la tarde. Se toma la restricción a los bañistas el propósito de los que no entren al mar, si no entran a este fuerte viaje que produce este viento. Segundo, las embarcaciones menores o sea, las embarcaciones de pesca artesanal se le restringe la salida por puertas definidas y en los sitios de las comunidades que se encuentran en la zona costera del departamento del Atlántico se le mandan los diferentes avisos. La Capitanía de Puerto hace un llamado para que bañistas y embarcaciones sigan las recomendaciones entregadas. El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero considera que es necesario intervenir o liquidar el Hospital Universitario de Cincelejo si no se logra el apoyo del Gobierno Nacional para sacarlo de la crisis financiera. La deuda es de casi 45 mil millones de pesos. Este año el Hospital Universitario de Cincelejo ha tenido que afrontar varios paros por parte de los trabajadores que reclaman el pago de sueldos atrasados de 2014, 2015 y 2017. El cese más reciente que tardó menos de 15 días finalizó el viernes pasado sin que se hayan materializado los pagos. Ante esta situación, el gobernador de Sucre, Edgar Martínez comparte la idea de que el hospital se ha intervenido si no recibe el auspicio del Gobierno Nacional. Digo usted, por ahí al mes de marzo no ha habido una solución yo soy partidario de que entonces se haga una intervención de fondo la superintendencia, el Gobierno Nacional y que entre a una liquidación porque este departamento no genera los recursos para pagar una deuda de 50 mil millones de pesos eso es imposible. El gobernador recordó que en diciembre del año pasado la gobernación sin ayuda del Gobierno Nacional pagó más de 10 mil millones de pesos a los trabajadores del hospital. Yo he tenido el mejor empeño en solucionar el problema de nuestros funcionarios y funcionarias del hospital de Cinceleo y, afortunadamente, las cosas en Bogotá no se han dado. Los directivos y miembros del Sindicato del Hospital Universitario dijeron que se pronunciarán en los próximos días sobre esta situación. Y de Sucre vamos al Magdalena. Miles de turistas para fin de año son esperados en Santa Marta y sus playas. El gobierno distrital se prepara para brindar seguridad a propios y visitantes. A esta hora se realiza una cumbre de seguridad y convivencia ciudadana en Santa Marta para tratar los últimos asesinatos de dos taxistas en menos de dos semanas, migración de venezolanos y uso de la pólvora. Precisamente hay un consejo de seguridad en el que se va a abordar todo el tema de seguridad pero lo que queremos es darle un parte de tranquilidad. Santa Marta espera 100 mil visitantes en el fin de año y principios de enero 2018. Hay unos operativos de controles de la UDET para la defensa del espacio público y, sobre todo, para que el turista que llegue a Santa Marta tenga un descanso tranquilo, en paz, que no sea acosado por múltiples ventas de toda clase. Todas las zonas turísticas y de mayor afluencia de personas, tanto residentes como visitantes, están siendo objeto de control de esta unidad. La información para las Noticias Telecaribe en Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Gracias Junior. Inmediatamente le doy paso a nuestra actualidad deportiva que ya está listo. Brainer Arteta. Buenas noches Carola y a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a la información deportiva. Una cosa de locos, Sebastián Abreu ha firmado con el Audax italiano de Chile, el equipo número 26 de su carrera. Todo un récord. El uruguayo Sebastián, el loco Abreu, logró una nueva marca en el récord Guinness al firmar por el Audax italiano de Chile, convirtiéndose este en el equipo número 26 de su extensa carrera como profesional. Abreu ha militado en clubes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Israel, México, Paraguay y su natal Uruguay, superando así el registro del alemán Lutz Pannenfield, que jugó en 25 equipos. En Colombia, los jugadores que más actuaron en diferentes clubes son Tresor Moreno, Milton Rodríguez y Martín Arzuaga, con 20, 16 y 15 apariciones respectivamente. Y seguimos con los especiales de fin de año. El día de hoy les traemos los 5 hechos más relevantes de nuestros deportistas en este 2017. Un nuevo año de gloria en el deporte vivió Colombia este 2017. Aquí en las noticias le mostramos el top 5 de los hechos más relevantes de nuestros deportistas. Número 5, Fernando Gaviria. Con sólo 23 años, el ciclista hizo historia al ser el primer colombiano en ganar 4 etapas en el Giro de Italia. Además, renovó con su equipo el Quick-Step Flurs. Número 4, Atlético Nacional se coronó campeón de la Recopa Sudamericana, tras imponerse el Chapecoense con un global de 5-3, alcanzando así el título número 28 de su historia y el primero de este tipo para el país. Número 3, el bogotano Eidre Arevalo se proclamó campeón mundial de atletismo en Londres, en la prueba de los 20 kilómetros marcha, en la cual atravesó la línea de meta con la bandera de Colombia arropándolo. Si no quieres sufrir, no puedes ganar, dijo al final de la prueba. Con su berraquera, su alegría, su particular y transparente forma de ser, Rigoberto Urán terminó subcampeón del Tour de Francia, por detrás del cuatro veces ganador el británico Chris Froome. El antioqueño también triunfó en la clásica Milán Turín, la más antigua del deporte que cada año enorgullece a Colombia, con quienes pedalean en busca de la máxima gloria. Número 1, Colombia campeona de los decimoctavos juegos bolivarianos realizados en la ciudad de Santa Marta. La delegación cafetera consiguió el primer lugar por segunda vez y de manera consecutiva tras el triunfo en Trujillo, Perú, durante el 2013. Colombia alcanzó 213 preseas doradas, 136 de plata y 111 de bronce para un total de 460 medallas, siendo el gimnasta Josimar Calvo el rey de las justas con cinco oros y una de plata en su presentación. Y al rojo vivo sigue la Copa ABG 300 de Béisbol en Colombia. Hoy se define si hay un nuevo líder. Más candente que nunca, la Liga Colombiana de Béisbol llega a su etapa final y los caimanes van en busca del liderato, tras ganar ayer a los Leones y quedar a una victoria del primer lugar. Casualmente, hoy se enfrentan en la ciudad de Montería, quienes además dominan el bateo y picheo con Efraín Contreras de Caimanes y Guedi Guerra de Leones, respectivamente. Mientras que Toros y Tigres juegan en la ciudad de Cartagena el otro compromiso de la jornada de la pelota caliente colombiana. Vamos a un corte comerciales y en instante regresamos con la mejor información del entretenimiento. No te cambies, ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Nuestra gente. Nuestra cultura. Nuestras tradiciones. El Caribe se conecta y se ve en 360. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y Shakira no parará en este 2018. La cantante anunció que pesa sus quebrantos de salud. Retomará con su gira en el mes de junio. La vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí. Agradeciendo todo el apoyo recibido por sus fans durante estas últimas semanas. En las que habría sufrido un quebranto de salud. La cantante compositora barranquillera Shakira. Informó que pese a no poder retomar su gira El Dorado el próximo enero. Regresará a las tarimas en junio del 2018. Así lo aseguró a través de un comunicado de prensa publicado en su Instagram. En el que también señala como destinos. Europa, Estados Unidos y con fechas definitivas en Latinoamérica. Muy pronto a ser anunciadas. Supergiro celebró con los abuelitos de Polo Nuevo en un evento sin igual. Más de 150 abuelitos del municipio de Polo Nuevo en el Atlántico. Pudieron duplicar sus ingresos. Recibiendo por partida doble el valor del subsidio. Gracias a los incentivos que tiene la empresa Supergiros. Y de los cuales ellos también son beneficiarios. Alrededor del departamento son aproximadamente 60 puntos. Los que la empresa habilita para facilitar este tipo de pagos. Que otorga el gobierno a través del consorcio Colombia Mayor. A más de 43 mil beneficiarios. Con este se cumplen dos años con este importante convenio. Que no solo entrega el subsidio a los adultos mayores de nuestro país. Sino también tranquilidad, comodidad y bienestar. Vivamos este fin de año libres de quemados. Este es el mensaje que los Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 nos envían. Disfruta tu Navidad en familia. No quemes tu alegría. Di no a la pólvora. Somos... Laura Pino. Y Samuel Quintero. Reyes Infantiles del Carnaval de la 44 2018. Gracias Luli por toda la información del entretenimiento y a cuidarse con la pólvora. Tenemos información de última hora. Autoridades investigan el robo a una residencia en la capital del Cesar. Según las primeras versiones, los ladrones amarraron a una familia y robaron prendas y dinero que asciende a más de 30 millones de pesos. Esta es una información en desarrollo originada desde Valledupar. Y con esta información nos despedimos. Mañana tenemos una cita a las 6 y 30 de la tarde. Por aquí, por las noticias. Todas las noches. No teIndones. Por ello, Banks. Gracias por ver el video.